Somos un diamante, este es nuestro mundo Siente este flow, oh, espléndido Como un diamante azul, fabulosas y perfectas Nuestro mundo es tan cool, con cualquier mente no conectas Como un diamante azul, somos algo inalcanzable Espléndidas, espontáneas, únicas y personales Sígas así, chic, chic, chic Solo aquí, chic, 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 amos Nada, 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 no te quiere, chic, chic, chic Somos todo lo que ves, somos ellos a brillar Y lo que eres extender, es que si aún lo ves, no lo ves Somos todo lo que ves, solo hay que pertenecer Y lo que es entender, es que si no lo ves, no lo ves, no lo ves, no lo ves Como un diamante azul, divino es y fascinante es Y este globo es especial, tanto que puede noticerte Como un diamante azul, ángeles de belleza Esto no es frivolidad, nuestro tacho es la sutileza Chicas así, chic, chic, solo aquí, chic, chic, body love Nada, nada, no se tiene, chic, chic, chic Somos todo lo que ves, como estrellas a brillar Y lo quieres entender, es que si no lo ves, no lo ves Somos todo lo que ves, con lo que pertenecer Y lo quieres entender, es que si no lo ves, no lo ves, no lo ves Como un diamante azul, está todo en la actitud Nadie entra en mis tutu, no lo ves, no lo ves Aunque si quieres entender, nunca lo podrás hacer Porque no lo ves, no lo ves Por más que lo intentes Chicas así, chic, 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 solo aquí, chic, 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 chic Nada, 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 no se tiene, chic, chic, chic Somos todo lo que ves, como estrellas a brillar Y lo quieres entender, es que si no lo ves, no lo ves Somos todo lo que ves, solo hay que pertenecer Y lo quieres entender, es que si no lo ves, no lo ves No lo ves, no lo ves No lo ves No lo ves No lo ves Hey Gracias por ver el video.